El gobernador de Florida, Ron DeSantis, visitó el martes el condado Broward, donde firmó varios proyectos de ley destinados a combatir la trata de personas en el estado. En referencia a los proyectos de ley, DeSantis dijo que esto cambiará las reglas de juego para la gente de Florida y la seguridad pública. También habló sobre el estado que marca la pauta en términos de control de frontera y la inmigración ilegal, diciendo que muchas víctimas de la trata de personas también están ilegalmente en el país. Las nuevas leyes firmadas el martes están diseñadas para dar más poder a las víctimas de la trata de personas, incluso despejando el camino para que emprendan acciones legales contra las personas o grupos que las traficaron. También habrá más programas educativos para personas en riesgo de ser traficadas para alejarlas de esos entornos. Los hoteles que, según los funcionarios estatales, son centros para el tráfico de personas también tendrán más supervisión. Los hoteles ahora pueden ser multados si no siguen las nuevas leyes de prevención de tráfico de personas en las habitaciones de hotel. La procuradora general de Florida, Ashley Moody, hizo eco de los comentarios del gobernador. Y en otras noticias disminuyen el límite de velocidad en una carretera del condado San Lucy, plagada de accidentes. El cambio se llevará a cabo a partir del 26 de mayo. El límite de velocidad a lo largo de Indian River Drive será de 25 millas por hora. El alguacil del condado San Lucy, que en Mascara, estaba cortando un anuncio del servicio público a lo largo del camino en Walton Road para instalar las nuevas. El condado San Lucy ha gastado más de un millón de dólares en los últimos años en cosas como señales intermitentes de retroalimentación de velocidad, señales de alto adicionales y marcas en el pavimento. Los datos de la oficina del alguacil mostraron una fuerte caída en las citaciones por exceso de velocidad recientemente y el alguacil dijo que el límite de velocidad reducido tendrá este beneficio. A través de la organización sin fines de lucro Remember for Change, se han estado reuniendo con grupos de jóvenes para hablar sobre los peligros de beber, conducir y acelerar. Y en entretenimiento de estreno, la película de comedia y pasión Sanctuary, ambientada en el transcurso de una noche en una sola habitación de hotel, cuenta la historia de una dominatriz y Hall, su rico cliente, a punto de heredar la posición y la fortuna de su difunto padre. Hall intenta terminar esta relación, pero cuando su intento de cortar los lazos fracasa, se produce un desastre. ¡Gracias!